En los predios de la empresa comercializadora de medicamentos en Comet, en Bayamo, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, sostuvo un intercambio con autoridades gubernamentales, el grupo comunitario de la zona y directivos de diversos organismos encargados de transformar el reparto Pedro Pompa en el Consejo Popular Camilo Cienfuegos, donde se encuentra una de las comunidades más vulnerables de la capital gran mense. Rosseidy de Moya, la delegada de una de las tres circuncripciones del reparto, explicó al mandatario cubano cómo han recibido los vecinos las obras que se realizan en esta parte de Bayamo y que incluyen el sistema de acueducto y alcantarillado, los servicios del comercio y la gastronomía, las comunicaciones, la salud y otros que de manera integral permitirán mejorar la vida de unas 6.000 personas que allí residen. El presidente reflexionó con los presentes sobre los conceptos que desde el barrio refuerzan la construcción del sistema socialista. Uno de los primeros conceptos que estamos defendiendo en el trabajo de los barrios es el concepto de poder popular, que es un concepto patrimonial del sistema político de la Revolución cubana diseñado por el comandante jefe, que es una manera de hacer política, porque es una manera de hacer política, porque es un sistema que se basa con la participación popular y con un amplio espíritu democrático en buscar la contradicción de los problemas que tenemos, en encontrar las causas de los problemas que tenemos y con participación buscar las soluciones, emprender las soluciones y además de eso, tener toda la posibilidad de controlar desde el punto de vista popular, de retroalimentar y de perfeccionar. Con visibles muestras de entusiasmo y alegría recibieron a Díaz Canel, los vecinos, durante su recorrido por la demarcación, donde visitó uno de los consultorios médicos recién concluidos. Díaz Canel, te adoramos, te adoramos, te adoramos, igual te adoramos a nuestro comandante en jefe, a Federico, a todos, te adoramos, bien, esto está maravilloso, hay que ser más poco a poco. El presidente de la República de Cuba llegó hasta la finca agroecológica La Algarroba, en el municipio de Cautocristo, a cargo del campesino Alfredo Proenza, donde se muestra el intercalamiento de cultivos, intercambió con directivos de la empresa agropecuaria Roberto Esteves Ruz y caminó por áreas del polo productivo de Cautocristo. En el diálogo, Díaz Canel se interesó por la implementación de las 63 medidas que permitirán desarrollar la agricultura en el país y por la reacción de los ganaderos con el aumento del precio de la leche para beneficiarlos. Hoy esta empresa tiene capacidad para cebar 10.000 toros y tenemos 5.000 porque lo he explicado, la gente la tendencia fue a cebar toros y dejó de producir leche, pero ahora incrementó el precio de la leche y ya los productores, el negocio, como el precio de la leche está muy bueno, es incrementar la producción de leche y nosotros para mitigar esto con la política que aprobó el país que empezamos, tenemos 2.000 vacas en cría en estos bebés de aquí, tenemos 1.000 búfalos también aquí que producimos leche, tenemos 1.500 ovinos también equinos y nos diversificamos la producción, incluso la empresa Tropical Contramestre entregamos más de 1.000 toneladas de cultivos varios. El precio de la leche es un beneficio para nosotros, porque el precio de la leche es la leche todos los días, pero cebar un toro es de 24 o 36 meses. Y lo más importante, a ver, habría que verle criterio de los productores, pero yo creo que un productor lo que tiene que estar es diversificado, tiene que producir leche, tiene que producir carne y tiene que producir cultivos varios también, para que tenga de todo y así no va a tener tiempo malo, ahí siempre va a tener salida con alcalde. Así mismo. Granma apuesta por consolidar bolos productivos en todos los municipios y lograr la diversificación. Lisset Márquez, en directo.